Así como lo ven en Bataña, iniciamos con el caso Odebrecht y es que será mañana, martes 17 de septiembre a las 3 de la tarde, cuando los jueces de la Suprema Corte de Justicia den continuidad al juicio de fondo de los seis implicados en el caso Odebrecht. Hoy salimos a las calles para saber qué opina la población con relación al caso y cuáles personas entienden deben ser incluidos en el expediente. Hay uno que no se ha llamado realmente, que es Leónel Fernández. Eso es uno de los que falta. Claro que sí, pero dime, aquí todo es un show, aquí todo es, los más grandes nunca salen, los chiquitos son los que se joden. Coño, claro que sí, el presidente, porque si tú vas a mi casa, de mi casa soy yo, yo no puedo dejar que tú en mi casa hagas lo que tú consideres, él y su familia, todo el mundo tiene que irse. Todo lo que han sacado, faltan porque por qué lo sacan si ellos están en eso. Ellos lo sacaron todo, faltan toditos. Ellos lo que están cogiendo es lo que tienen ahí de chivo pillatorio. No, de eso saben ellos, porque no los mandan para Brasil. Aquí, aquí, aquí no van a jugar los que son. No, ahí hay de todos los gobiernos metidos y no están todos los que son, ni son todos los que están. No, ahí hay de todos. Y faltan de todos. Ahora, yo confiaría en que lo van a juzgar bien, es si lo juzgan en Brasil o en otro país. Pero aquí no, porque es un show. Eso es un show. Los seis imputados enviados a juicio de fondo son El empresario Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, exministro de Oblas Públicas y Comunicaciones, Juan Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, Tomi Alberto Galán, senador por la provincia San Cristóbal, Conrado Enrique Pitaluga, abogado y notario, y Porfirio Bautista García, exsenador por la provincia Español.